No basta el talento hoy en día, hay que ser inteligente, hay que ser multidisciplinar, diría yo, y estar abiertos a todo. Planifica bien todo lo que vas a hacer y piensa, va a tocar reinventarse seguramente. Estamos en un mundo nuevo que funciona diferente a como funcionaba antes. Veremos si se recupera la normalidad o no, pero de momento, lo que nos está tocando vivir, pues toca reinventarse. Si nos quedamos haciendo directos en Instagram, pues malo, ¿no? Antes de nada, no os digo ni hola, pero que sepáis que en este vídeo no vais a encontrar la respuesta mágica, ¿no? Que nos va a dar, oh, claro, con esto voy a ganar dinero. No, vamos a recapacitar acerca de qué podemos hacer ahora, cuál es el futuro que viene, un poco divagar sobre qué está cociéndose, qué va a venir. Y de esta manera, y siendo inteligentes, vamos a conseguir buscar la manera de generar ingresos ahora mismo a los artistas. Bueno, algunas cosas vamos a decir, pero parto de esta base, ¿vale? No hay una fórmula mágica, si no, pues nadie tendría este problema porque todos haríamos eso. Venga, dicho esto, propicios día, ¿qué tal están ustedes? El saludo oficial. Bueno, pues resulta que con el confinamiento estamos todos los DJs y todos los artistas en general. Estamos en Instagram haciendo directos, pero claro, esto no es lo mismo que antes, ¿no? ¿Cómo podemos monetizar esto? ¿De qué manera podemos ganar dinero? Promusicae, la patronal de productores en España que aglutina más del 95% del sector, ha dado cifras, más de 100 millones de euros de pérdidas directas en la industria discográfica española. He encontrado un dato que llevaba un montón de tiempo buscando y no había manera de encontrar y es que no ha ascendido especialmente el consumo de música online durante el confinamiento. En España cayó el streaming un 11% en las primeras semanas de confinamiento. Un dato que es similar en Italia, ¿eh? En fin, ¿qué se está pidiendo desde el campo de los artistas? La bajada del IVA del 10% al 4% en España. Todo tipo de ayudas económicas, apoyo como sector cultural por parte del gobierno de España. Deducciones de todo tipo de gastos en producciones en vivo y demás. Ayudas con todo el lío de cancelación y eventos de evolución de entradas. Que no se cobre el alquiler de las salas de conciertos, de los estudios de grabación. Bueno, de todo lo que tenga que ver con la música, que no se cobren las cuotas, pues, de luz, de agua, de tal, de autónomos. Pero seamos sinceros, todo esto no va a ocurrir o va a ocurrir en parte y de todas maneras esto no nos va a sacar de ningún sitio. Lo que necesitamos es generar dinero, volver a tener ingresos, evidentemente. Va a paliar un poco, ¿vale? Se me entienda, ¿no? Va a paliar un poco esta situación, el tener menos gastos. Pero lo que acaba con todo esto es que volvamos a tener ingresos, o por lo menos algunos, generar algo de ingresos. Tenemos que facturar de alguna manera y hay que pensar, no nos vale que no nos cobren algo. ¿Cómo monetizamos? ¿Cómo conseguimos ingresos? La pregunta del millón, sin duda. Pues, bueno, hay múltiples formas o vamos a pensar algunas. Venga, a ver si entre todos también dejad por abajo en comentarios vosotros ideas que se os ocurran. Yo creo que la principal, y es hacia donde va un poco el sector de los artistas, de la música, es a través de pequeñas aportaciones de tus seguidores, tus fans, o llámalo X. Este crowdfunding de artistas que se lleva realizando durante mucho tiempo y que cobra más sentido que nunca ahora. Seguro que habéis oído hablar de Patreon, que utilizan muchísimos youtubers, donde pequeñas aportaciones de mucha gente le llegan a ese youtuber. Normalmente en YouTube se utiliza, pero por supuesto lo podéis utilizar para cualquier otra cosa. Y de esta manera él consigue unos ingresos para poder dedicarse a este canal de YouTube o a lo que sea, al proyecto que sea. Hay muchas más como Kickstarter o GoFundMe, un montón, para todo tipo de proyectos. Eso sí, deberemos ofrecer algo de contenido a cambio. Evidentemente nadie te va a dar dinero si no ofreces nada a cambio. ¿Qué vas a ofrecer? Vete pensándolo. ¿Dónde más podemos generar algo de dinero? Pues en YouTube. Lo que pasa es que siendo músicos ya sabéis cuál es el problema del copyright. Y evidentemente cuando estamos tocando canciones, hablo para los DJs en este momento, no vamos a poder monetizar si estamos utilizando contenido de terceros. Algún día explicaré, haré un vídeo para explicar el copyright porque me lo preguntáis muchísimo cómo funciona esto, ¿no? Y es muy fácil de entender. Bueno, pues no podremos monetizar de esta manera, así que complicado. Pero con otro tipo de contenido sí. Y además en nuestros directos también podemos monetizar con pequeñas aportaciones que se pueden hacer a través de los fans también. Son como eso, pequeñas donaciones. Tengo otro dato de YouTube. El verano pasado Área 120, que es un laboratorio de Google, estuvo probando de manera privada un servicio de crowdfunding centrado en eventos de YouTubers. Se llama Fundo y básicamente es la participación de la audiencia para la monetización de creadores de contenido en YouTube. De momento dicen que esto es un proyecto experimental, así que habrá que esperar. Por aquí todavía tampoco podemos ir, pero vamos de camino. Ojo, en Twitch hay una gran oportunidad porque está mucha gente yendo para allá. No hay problemas de copyright de momento. Son solo para realizar directos y también vamos a conseguir ingresos a través de estas pequeñas aportaciones de nuestros seguidores o fans. Si vendes merchandising es el momento de potenciarlo, ¿no? Redirigir a todo el mundo, a todos tus seguidores que vayan hacia allá. Y si no hacías merchandising quizá es el momento. Por cierto, plantéatelo. YouTube, por cierto, ofrece esta posibilidad de una manera súper fácil con Teespring, creo que se llama la empresa. Bueno, súper fácil. Echadle un ojo si tenéis ya un canal en YouTube. Otra forma de obtener ingresos es con nuestra propia música. No es mucho, ¿vale? No es mucho. Ya todos sabemos que la música no da mucho dinero. Pero con bastantes producciones y a lo largo del tiempo. Si haces un buen trabajo y tienes varios tracks a la venta o lo que va a generar también por estar en plataformas como YouTube, Spotify, etc. Pues a final de mes nos pueden llegar unos cuantos euritos que, bueno, pues de esta manera, oye, paliar un poquito más. Todo lo que sean ingresos, bienvenidos. Muchos poquitos de cada lado van a hacer que al final, pues, pues podamos ir a comprar tranquilamente. Bandcamp, echadle un ojo también. Y a Indiegogo para vuestra música. Investigad. Insisto, nadie os va a dar la clave. Hay muchas cosas por ahí. Investigad. Sed inteligentes. Hay que hablar de TikTok. De momento no se puede monetizar. De hecho, hay una demanda con un grupo representativo de un montón de discográficas. Está la cabeza Universal y todos estos. Y la demanda está porque se están utilizando todas estas canciones sin la obtención de derechos. ¿Cómo no cuentan con las licencias? Para utilizarlo en la plataforma, bla, bla, bla. Al final llegará a un acuerdo. TikTok pagará un dinero. Se repartirá entre los artistas. Pues puede ser otra pequeña inversión. Si tú están utilizando tu canción en muchos TikToks, pues fíjate el de los negros que llevan el ataúd ahora, los africanos. A ese le ha llegado un buen dinero este mes. Yo creo que todo evoluciona por ahí, ¿no? Hacia esas pequeñas aportaciones del público al artista. Lo que decíamos antes, ¿cómo van a hacer estas pequeñas aportaciones? O ¿por qué? Mejor dicho, hay que buscar un contenido que les haga sentirse únicos y que quieran pagar por él. ¿Qué contenido podemos monetizar? ¿De qué manera podemos monetizar algún contenido? Pues contenido como, por ejemplo, encuentros a solas con los artistas, ¿no? Vía redes sociales, por supuesto. Actuaciones privadas, una especie de fotomatón con los fans al terminar un directo, por ejemplo. Si alguien ha pagado X dinero, pues pasas a hablar con él a solas, lo que os digo, o realizar unas fotografías. Esto del fotomatón, por cierto, es una idea que se la he copiado a una youtuber que ya lo hizo, Hannah Forcier. Yo qué sé, incluso sesiones, sets de DJ, por hablar de los DJs, a la carta, ¿no? Que alguien pida, oye, necesito estas canciones, hámelo. Y esas sesiones, por supuesto, pagadas, claro. Bueno, lo dicho, hay que investigar, hay que crear, hay que pensar, no sé, hay que dedicarle tiempo y, por supuesto, esfuerzo. Se me está ocurriendo, podéis crear una especie de curso en la que enseñéis a hacer algo. Que sea de DJ o de diseño gráfico para DJs, creación de logo para DJs, todo por juntarlo un poco a DJ. Que no hace falta enseñar a mezclar, ¿no? Hay muchas otras cosas accesorias que están en el universo de ser DJ, en el que a lo mejor vosotros controláis un poco más cómo utilizar las redes sociales. Lo que sea, ¿no? Minicursos. ¿Por qué no? A lo mejor por dos o tres euros alguien compra ese curso. Cien personas, pues multiplicamos, ¿no? No basta el talento hoy en día, hay que ser inteligente, hay que ser multidisciplinar, diría yo. Y estar abiertos a todo. Planifica bien todo lo que vas a hacer y piensa, va a tocar reinventarse seguramente. Estamos en un mundo nuevo que funciona diferente a como funcionaba antes. Veremos si se recupera la normalidad o no. Pero de momento, lo que nos está tocando vivir, pues toca reinventarse. Si nos quedamos haciendo directos en Instagram, pues malo, ¿no? Pero bueno, os he dicho al principio que os iba a hablar de Instagram y es que tengo una buena noticia. ¿Estáis preparados? Atención. Pues Instagram planea ayudar a los artistas a monetizar sus live streams. ¡Vamos! ¡Aleluya! Bueno, al menos lo está planteando, de momento no. Pero claro, tampoco podemos vivir de esto, ¿no? Esto será otro pequeño ingreso, ¿vale? Hay que sumar unos cuantos más. Esta noticia que os cuento de Instagram, que no ha salido en muchos medios, todo surge porque en Twitter... A ver, Nir Sharma, creador de videojuegos, por resumirlo de alguna manera, hace muchas otras cosas. Pues en Twitter dejó un montón de ideas, de propuestas para monetizar, ¿no? De todo esto que ha llegado a oídos de la compañía. El propio director de producto de Instagram, Vishal Shah, que es como se llama, intervino. De hecho, ahí reconociendo que están trabajando en algunas de estas iniciativas que estaba proponiendo. Que son las siguientes, principalmente, que son un poco las que hemos hablado. La venta de merchandising directa, ¿no? Con un botoncito que podéis instalar en Instagram. Un botón para ir a la tienda, ¿no? A comprar. Meet and Grits. Encuentros personales, ¿no? Tras el live o yo que sé, lo que hablábamos antes. O enviar el vídeo del directo personalizado. O en HD o yo que sé. Regalos virtuales también podría significar esto, ¿no? Propinas en forma de sonidos, emojis, efectos, lo que fuera. O convertirse en VIP también, con un contenido extra. O con mensajes destacados. O lo que sea, ¿no? Yo qué sé. Creo que iba a ir un poco por ahí. Pues esperemos que podemos monetizar en Instagram. Que parece que es donde está todo el flujo y el contenido que estamos creando. Los artistas, los DJs sobre todo y músicos. Y entre tanto, id pensando. Este vídeo es para eso. Id pensando. Toca reinventarse. Dejadme más ideas por abajo, por favor. Que entre todos nos ayudemos. Y ver de qué manera un poco de gente conseguimos. Pues esto. Hacer dinero ahora a los artistas. Un beso propicio. Gracias. 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 Gracias.